Ideal para la ciudad, perfecto para salir de ella. Amster, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Señoras y señores, muy buenas noches, saludándolos en otra jornada más de Copa Libertadores. En la continuidad de las transmisiones de Foxport, recién con San Lorenzo del Magro, que derrotó a Palmeiras por un tanto contra cero en su grupo, lo va acomodando al conjunto argentino en esta Copa Internacional. Y hoy es el turno de Boca, líder en este grupo G, frente a Atlético Paranaense, que está igualado con Tolima. Y hoy donde Boca tiene, decían algunos antes de este partido, su rival en serio. El punto local lo tiene a Boca derecho. Pero en un torneo que ya sabemos, son excepciones los grandes partidos. Dicen en Boca, que hoy es el encuentro para saber cuál es la medida del conjunto de Alfaro, que viene ganando, que tiene números positivos. Pero lo que hacen los futbolísticos, a esa evaluación, que el Burdizo, el propio técnico, los dirigentes de Boca, realizan más allá de los números, de la tabla, de lo que piensa el simpatizante, hoy dicen que en este encuentro que se juega allí, en Curitiba, es un partido donde Boca tiene que tomar la dimensión del para qué está en este presente y en el futuro. Hoy está acomodado en el campeonato local, más allá de que hay un campeón argentino, pero aquí tiene que sacar puntos también de visitante. Lo hizo en Visterman, hoy es visitante otra vez, es el turno de jugar en esa ciudad y para eso hoy presenta un equipo que ya viene entonado casi con las mismas figuras, hoy sin Ávila, pero con Benedetto.